Hola, buenas, soy Iker, tengo 13 años, soy saltador de altura y mi proyecto deportivo es llegar a ser saltador profesional y participar en las Olimpiadas. En estos últimos años he sido cinco veces campeón de la Comunidad de Madrid de Salto de Altura y una vez campeón de España. Y pues necesitaría esta financiación para equiparme bien y también para promocionar este maravilloso deporte que es el atletismo, que con los logros que vaya consiguiendo iré intentando hacerlo más popular y conseguir que más gente se una a este maravilloso deporte. Así que, por favor, ayudadme. Gracias.